Los consejeros de Turismo y Medio Ambiente han inaugurado esta mañana esta feria una iniciativa impulsada por la Diputación junto con el Ayuntamiento de Almonte. Son más de 75, estamos 10 ayuntamientos. Está el Cabildo de la Gomera, que está aquí su consejera, a la que yo agradezco que nos acompañe. Están los empresarios, yo creo que es una apuesta decidida de toda la sociedad de Huelva. Y es que en el Paseo Marismeño en el Rocío los asistentes podrán visitar carpas a través de las que podrán observar la bifauna de la zona. También se han ubicado, están de empresas que están relacionadas con el turismo de naturaleza, exposiciones de fotografías y otras actividades. Prácticamente dos tercios de los ornitólogos de Europa básicamente que visitan España tienen como referencia a Doñana, vienen a Doñana. Por tanto, es obvio que hay que cuidar Doñana para ofrecerla en las mejores condiciones a este tipo de turismo cada vez más exigente, más numeroso y desde mi punto de vista más beneficioso para los territorios y para los propios espacios protegidos. Por su parte, el consejero de Turismo ha destacado la importancia de este sector desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ya que los ecoturistas, explica, realizan un viaje responsable que ayuda a conservar el medio ambiente y las costumbres locales. No vamos a descubrir Doñana. Doñana es algo que sí tiene su nombre propio, su propia marca y tiene su propia posibilidad, pero sí podemos vender cuáles son las oportunidades que dan Doñana. El segundo objetivo que tenemos es ese, es hacer que el turismo sostenible que se basa no solo en la conservación de los espacios, sino en que verdaderamente se puede vivir de esa conservación de los espacios, es otra de las muestras de esta feria. Y ahí es muy importante la colaboración y el compromiso que han tenido los empresarios. Durante la feria se van a desarrollar paralelamente dos programas, uno de carácter más técnico, dirigido a profesionales y otro destinado al gran público, completo de actividades turísticas que ofrecen la posibilidad incluso de realizar diferentes rutas, tanto por el interior del parque como por el entorno, la comarca del condado y la aldea del Rocío. Si algo tiene de especial esta feria es que ha conseguido la unión entre las empresas, las administraciones, las entidades, las asociaciones, los distintos colectivos. Yo creo que ese es el mayor valor que le podemos otorgar. Tenemos desde organizaciones conservacionistas como la SEO participando de manera activa en la organización de la feria hasta empresas de distintos tipos, de visitas como de gastronomía, de hostelería, de hospedaje, en fin, que nos hemos dado la mano de alguna manera todos juntos. Y sin duda la comunidad científica también es parte importante. Hasta este domingo podrán disfrutar de esta feria en un entorno, el de Doñana, que busca consolidarse como destino internacional de turismo de naturaleza.